Los probióticos son microorganismos vivos como bacterias o levaduras que se consumen con el objetivo de beneficiar nuestra salud. Los probióticos han captado la atención por su papel crucial en el equilibrio de nuestro microbiota intestinal. Son microorganismos vivos como bacterias o levaduras que se consumen con el objetivo de beneficiar nuestra salud. Estos microorganismos son similares a las bacterias beneficiosas que se encuentran de forma natural en nuestro sistema digestivo. Cuando consumimos probióticos, estos microorganismos llegan al intestino y ayudan a mantener un equilibrio saludable de bacterias en nuestro sistema digestivo. Apoyan para fortalecer la barrera intestinal, mejoran la absorción de nutrientes y promueven una digestión saludable. Los probióticos también pueden tener efectos positivos en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, se ha demostrado que tienen beneficios para el sistema inmunológico, la salud mental y la salud cardiovascular. Es importante destacar que los efectos de los probióticos pueden variar según el tipo y la cepa de microorganismos utilizados, así como la dosis y la salud individual de cada persona. Para Vianoticias, Roxana Jiménez.